Se oficializó, para nosotros es una expectativa de futuro verdaderamente importante. Es una política de nuestras entidades que, más allá de la pluriactividad que tenemos en materia de servicio, la base angular de nuestro proyecto es la educación, la formación, y sobre todo por el sector de donde provenimos, que es el sector del trabajo. Hoy el trabajo está requiriendo necesariamente la propuesta que llegue por distintos medios que tiene que ver con las nuevas tecnologías y que permita una readecuación en tanta desesperación laboral que está existiendo y, por supuesto, fortaleciendo las propuestas colectivas que son las entidades que representamos, por supuesto. Esta red contempla no solamente educación, sino arte y cultura, y va a tener aproximadamente 300 cursos que ya están en la red, ya están en la plataforma, y que tiene que ver todo con certificaciones universitarias. Es una propuesta absolutamente amplia y va a estar librada a todos los contenidistas que quieran, tanto del punto de vista externo como de intranet, promover cursos cortos que tienen que ver con las habilidades laborales, las salidas, por ejemplo, para algunas situaciones que tienen que ver con emprendimientos de oficios que han pasado de moda. Tenemos vínculo con universidades del exterior, como la UNED de Madrid, como la UBARTA de Cataluña, como la Universidad de Mondragón, y todo eso van a ser ciclos de complementación internacional que también van a entrar al resto. En realidad, el CEA lo que va a hacer va a tener la dirección educativa de la red, el CEA lo que va a hacer va a estar en mí, el tema de la dirección educativa, y va a interactuar con todas las instituciones que componen la red, con los contenidos, los contenidistas, y va a ser un puente para que en realidad funcione. Ante alguna dificultad, trayendo nuevos contenidistas, nuevos cursos, nuevas instituciones, ese es el rol que va a tener CEA, va a ser un rol muy importante porque en realidad va a ser la parte operativa académica de la red. Los interesados pueden entrar a www.gesta.com, esa es la página web de la red, ahí tienen toda la información, ante cualquier duda tienen un chat, tienen también información de contacto para que se puedan comunicar, tienen teléfonos, y bueno, ante cualquier inquietud estamos para responderles. Tenemos gente, como bien decían acá, desde Jujuy hasta la Antártida. En la Antártida hay tres bases que en realidad trabajan muy bien, como ellos se quedan ahí, hacen todas las carreras, y tenemos de cada lugar donde hay una cooperativa, una mutual, hay alumnos, así que de Villa María como que no tengo tantos todavía, pero hay en todo el país. Te da mucha alegría porque realmente se va a llegar a gente que no ha tenido la posibilidad y yo creo que sobre todo aquellos que trabajan en la economía social porque van a tener un descuento en las carreras, van a tener otras posibilidades que hoy por hoy trabajando no se puede. Gracias. 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 Gracias.